Y la semana pasada hablábamos aquí en el programa con el doctor Alberto Lugones, un integrante del Consejo de la Magistratura, que incluso fue el presidente del Consejo de la Magistratura, y hablábamos, entre otras cosas, de los jueces que están siendo investigados por esa institución, y hablábamos, entre otros, del doctor Walter Bento, que es ni más ni menos que el juez federal con competencia electoral en una de las cinco provincias grandes de nuestro país. Es el juez federal de la provincia de Mendoza. Y está enfrentando una causa realmente muy complicada, penalmente hablando, en donde se están investigando asesinatos, se están investigando extorsiones, se están investigando liberación de presos a cambio de coimas, y lo cierto y lo concreto es que, antes de irse del Consejo de la Magistratura, uno de los consejeros, el doctor Pablo Tonelli, pidió que se lo acuse, se le realice un jury de enjuiciamiento, y que finalmente se lo destituya de este cargo de magistrado. Vamos a hablar, justamente, de este tema y de otros temas más con un prestigioso académico que está, como ahora últimamente, venido a menos, que es el doctor Mariano Cuño Libarona, y su club, el Racine Club, no anda del todo bien. No es como para decir, guau, qué bien está jugando. Doctor Cuño Libarona, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Marcelo, gracias. El de venir a menos a Racine, no más en junio. Bueno, igual de todas formas, es un bajón, pero circunstancial, me imagino. Sí, 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 ya levantaremos. Mucho lesionado, mucho jugador que paulatinamente se va recuperando, vendrá en refuerzos en julio. Vamos a levantar. ¿Va a poner unos pesitos para sus primos de Avianyaneda? ¿Los diablos? No, no, yo pongo pesitos para el colegio de la base. Ahí sí están bien invertidos. Está muy bien. Bueno, doctor Laura, hablando en serio, ¿qué va a contar? La causa no la conoce nadie y todos opinan. La causa es un mamarracho. Tonelli, antes de irse, hizo una acusación transcribiendo hechos. Omitió la defensa, no valoró lo que hay que hacer en un acto administrativo, que es valorar y justificar las razones. No, omitió un montón de pruebas que se habían ofrecido, no dijo por qué no se hacían. A mi juicio es un acto nulo. Como los fallos tienen que ser fundados, los actos del Consejo de la Magistratura también tienen que ser fundados. Esto declaró cuatro días y dio respuesta a todo. No dijo ninguna palabra. Porque fue el hecho político. Ayer fue, en estos días, fue el mayor marracho. Es un tema donde los médicos no se le pedían. Y bien dijo el doctor Tairá, que estudiaron poquitos, ¿no es cierto? Son 15, 20 cuerpos. Y el resto dijo, no, yo no, la suposición es la rechaza por el pertinente. Y no juzgaron tampoco, porque son todo acto nulo. Tienen que dar razón por su motivo. O sea, ¿habrán leído el expediente? ¿Habrán tenido o no tienen opinión formada? Esto es realmente llamativo. No hay homicidios como por un simple error cometido. Como este, digamos, acá no hay ningún acto de alguien que haya dicho que no hay plata aberto. Nadie, nadie. Simplemente hay gente que seguramente lo vio o dice que recibió, o no está aprobado que recibió, o la gente dice, no, no voy a entregar, o no tengo plata, no voy a entregarlo, que es idóneo. Es decir, la causa es una marracha, es una arbitrariedad dirigido a cuestionar a una persona, un archienemigo que tiene él en esa provincia, que es absolutamente subjetivo, trasgrede el principio de la objetividad del Ministerio Público, que es un fiscal. Este sistema tan horroroso que tenemos nosotros hoy, es fiscal, juez, cámara, es fiscal, reviste, hace igual a la medida que quiere, a la medida que no quiere, la rechaza, es impundar, siquiera es un sistema arbitrario, que lo van a vivir ustedes en los próximos 40 años, con un sistema acusatorio, va a ser dramático. Pero bueno, no importa. La causa no la conoce nadie. Quien se hagan a la audiencia para dar la prueba. Y ojalá algún día se haga un tribunal oral, ojalá alguien algún día lea la causa. Confiamos en que este tribunal sea un tribunal imparcial, justo, honorable, que sepa derecho, y la causa esta no tendría que existir en el mundo. Hasta que las calificaciones están mal hechas. Y imputan enriquecimiento ilícito y intimaron a justificar los bienes. Hacen la pericia, después de haberlos procesado, hacen la pericia y el patrimonio es perfecto. No dicen que sea incremento injustificado, ni que los números les cierren, ni que sea apreciable. Es decir, es muy defendible. Si a mí me traen tres juristas del mundo y hacen un circuito, juicio, a Bento no lo pueden condenar nunca. Y hay gente que está presa justamente hace mil años con arraigo, con familia, en Mendoza, profesionales. La verdad es que es un abuso esta causa. La causa es la más difícil que yo he tuve en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando un fiscal que lleva la causa, que es subjetivo y tiene un fin determinado, un juez que avala, una cámara que avala, es muy difícil. Yo quiero jueces. Con jueces en serio, esta causa, la realidad sería otra. No tanta prensa desinformada. Sin embargo, yo charlando con alguno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, de la oposición, aclaro, me decían, en otro momento Walter Bento ya hubiera sido destituido y estaría preso. En otro momento sí, si vamos a hacer un juicio político de naturaleza política, no jurídica, sin analizar motivos y sin ver si actuó correctamente en comisión de delitos, tengo que entrar en el juicio oral para ver si cometió un delito. Eso mismo me lo decía el doctor Lugones la semana pasada. Y bueno, y después, por ejemplo, mal desempeño, mal desempeño en qué? Que le digan un acto, ¿no? Dijo, ¿sabe cuál acto dijo Toneri que fue al ser del pecado a Las Vegas? Lo que no dice es que le invitó un amigo a un teatro que fue al Acuario y que no fue a ningún lugar. También fue con el hijo y la esposa. Eso no lo dice. ¿Cuántos sabrán ir a Las Vegas? No, 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 misiones de coches que fueron a Las Vegas y misiones de amigos de Toneri que fueron a Las Vegas. Yo no sé si para él y para Las Vegas. Entonces, eso es mal desempeño, eso es arbitrariedad, es falta de fundamentación, falta de lógica, siquiera. Que no entregó el celular porque yo a Buzgado le dije ¿cómo vas a entregarte el celular? Y eso es incriminante, no es ser considero incriminante. No tenés nada jodido, pero vos no tenés nada que entregar. Yo se lo dije y eso es mal desempeño. está obligado a entregarse un celular personal a un deputado. ¿En qué mundo vivimos? Eso no lo cubre. Lo aprovecho y lo cambio de tema, doctor Mariano Cunio, porque han pedido la detención del hijo de Ramón Díaz, está acusado de doble homicidio culposo, lamentablemente tuvo un accidente automovilístico en donde perdió a su mujer, también falleció el conductor del otro vehículo, digamos que complicadísimo, ¿no? Un hecho de la fatalidad, un hecho de la fatalidad, por suerte el juez muy criterioso consiguió mi pedido de cómo lo va a detener. Es un homicidio intrudente, no burloso, él tiene una pena natural tremenda del fallecimiento de su mujer, él tiene arraigo, vive en este homicidio, trabaja en esta empresa que está en este lugar, tiene su cargo a partir de ahora exclusivamente él, su hijo menor, y se va a escapar, ¿cómo se va a escapar? Siempre estuvo a disposición, y se está incluso herido, se está recuperando, con lo cual no le hizo lugar. No obstante, yo creo algunas cosas. Primero, la actitud de la familia de Díaz, incluyendo a Ramón, el primer minuto fue ejemplar, ponerse a disposición de la familia de la víctima, tratar con ellos, reunirse, compartir el dolor, porque ellos tienen un dolor tremendo. Es mutuo el dolor, exactamente, las dos familias, claro. Las dos familias del dolor, resarcir todos los perfiles posibles o eventuales inmediatamente, a punto tal que la familia se presentó en el expediente y dijo, esto fue una fatalidad, no queremos que se siga, terminemos esto, no tenemos nada que reclamar. Y, inclusive, ni he hecho por qué acontece, una ruta peligrosa, condenada en muchos casos por los baches y demás, diluvios, pozos con agua, se llama aquaplaning, la rueda toca el auto y uno pierde el control. Así fue el caso de Bolonote, por ejemplo, toca contra la banquina y pierde el control y este tuvo la fatalidad, la desgracia, el azar en el derecho penal que choca contra el auto del pobre señor que tenía mano contraria, la mujer y no se tiene sin tron y ahí se produce el descenso. Por suerte la criatura de cinco años está entera. Ah, claro, no venía ni a alta velocidad, lo declaran los testigos, un camionero y un doctor médico que presenció el hecho ni tampoco tenía ninguna sustancia rara al mediodía, venía perfecto en una ruta que conocía mucho y es un avisado conductor, o sea, no hay nada extraño. ¿Hay pericias, doctor? ¿Hay pericias, doctor? Pedimos una pericia y pedimos que se pida en forma de servicio meteorológico. Claro, claro. Para que se termine la lluvia porque la policía llegó una hora y media después y ya no lo veía. Le dicen no es buena, no se vean, no se lo llevan por el derecho. Lo cierto y lo concreto, a ver, corríjame, usted es el penalista, pero esta es una causa que se convierte en acción pública y se tiene que terminar. en acción pública, correcto. O sea, lo sigue el Estado. Exactamente. O sea, que si el fiscal quiere acusar, podría acusar independientemente de que la familia... Sí, por supuesto, lo que pasa es que el fiscal es fiscal, pero también es hombre de derecho, tiene que proceder, ese es el peligro, porque ellos vengan diciendo, los fiscales que no proceden en forma objetiva, si no es objetiva, el fiscal va a tener que leer el expediente, va a tener que fundarlo en prueba, una acusación. El fiscal tiene que rescatar la legalidad de los procesos, no puede ser acusado por el fiscal. Y ahora sí, lo cambio de tema y es la última. El senador, el ex senador nacional y ex gobernador de Tucumán, José Alperovic, es investigado aquí en Capital Federal por el juez de instrucción Osvaldo Rapa, se le inició una causa por el presunto abuso sexual de su sobrina, está investigando incluso la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres, bueno, lo cierto y lo concreto es que Alperovic en su momento no quedó detenido porque tenía fueros y ahora, no sé, próximamente que va a tener que enfrentar el correspondiente juicio oral y público. Es lo que estamos esperando, efectivamente. La causa ya pasó a un tribunal oral, no existe ningún riesgo de interpasar la investigación y de fuga desde el primer minuto que estuvo a derecho y colaborando con la investigación. Nosotros lo que clamamos es que se haga el juicio oral y que se haga con jurados. Esto es inédito, pero si está en la Constitución, están las leyes de la ciudad y la corte le dice distintos fallos, desde Lina a Canales y le viene diciendo a la ciudad entrante el juicio oral, hagan el juicio oral justicia con jurados. Bueno, queremos que se cumpla esa banda que sea con jurados y bueno, eso es lo que tiene el tribunal oral ahora interviniente para resolver. Ahora, doctor, realmente no es un riesgo grande. Primero, usted sabe que el juicio por jurados en Capital Federal ya lo han negado en muchas... ¿Me acuerdo el último caso? Hoy se está haciendo por parte de la justicia de la ciudad. Eso es lo que yo no entiendo. La justicia, fíjense, en un mundo que estamos viviendo judicial, la justicia de la ciudad se juye por jurados. Ahora, la justicia que tendría que ir a la ciudad y no hay transferencia, yo lo entiendo, lo respeto y demás, no hace juicios por jurados. Entonces, ¿cómo es esto? Es una cuestión de delitos, es una cuestión de tiempos, es una cuestión de que el Estado haga, que la Corte le dice en tal el juicio por jurados, hágalo que lo hagan, viejo. Y a partir de ahí... Y yo me tengo más fe a la voluntad popular y a la gente que perciba y a la gente que es responsable para votar y es responsable para tener una vida desarrollada, ¿por qué no va a poder ser jurado? A pesar de toda la onda feminista que existe y de... Y esa onda feminista está más en los tribunales que en la calle. Por eso, yo confío no tanto en el criterio que puedan seguir los jueces que siempre nos hacen sobre la Corte y la Administración que no se ajustan en todos sus parámetros a los casos nuestros y que lo que pueden hacer realmente es la existencia y el sentido común que riza en el ciudadano. Para mí ha sido extremista el criterio que riza en género adecuado, sí, mucho en un saldo pendiente, la mujer es una campeona, son mejores juezas, mejores ejecutivas, son increíbles. Cero discriminación, lo mejor para la mujer, pero en materia de estándares probatorios y de valoraciones a mí me parece que estamos muy lejos de aplicar criterios justos. Doctor, ¿tiene fecha o están por poner fecha? No, está, sigo hace muy poco tiempo en el Tribunal Oral. ¿Es en la calle Paraguay, el Tribunal 10? No sé el número, está en la calle Paraguay, pero no me acuerdo ni el número ni el nombre del juez. Y está a estudio, y José Alperove que está esperando un juicio con ansias, con fuerza, con toda la familia unida, de la mano, aclaro, no es su sobrina, ni la conocía, es la hija de un primo segundo, chica que se quiso quedar a trabajar con él, inclusive luego de haber sucedido el supuesto primer hecho, durante tiempo trabajó con él, renunció al gobierno, un perro fantástico para ir a trabajar con él. Bueno, son todas cuestiones que se van a revelar en el transcurso del judicio. Doctor Mariano Cuño Libarona, gracias como siempre, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento, estos temas nos interesan y mucho, así que lo vamos a seguir molestando. Estamos a disposición, siempre, ustedes son buenos hijos. Gracias. Es un programa que yo respeto mucho, así que les mando un correo de abrazo. Igual para usted. Igual para usted. Igual para usted.